Bueno queridos amigos pescadores, les vamos a dejar unas lindas imágenes con el nico acá de haber venido a hacer un relevamiento de carpas este nuevo de mayo, ¿no? Nueve de mayo. Nueve de mayo, con ustedes, esta tremenda pesca que hicimos hoy. Hermosa. Acá en el dique de Cruelix. Carpones, acá. Así que espero que les haya gustado y que disfruten las imágenes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De más cerca. Es linda, mal. Mal, es linda, mal. Es linda, mal, loco. Mal. Se me dio la primera, se me dio la primera. Vamos, loco, vamos. Ah, la mierda, che. No, que no, mira, ahí anda. Allá arriba anda, mira. Mirá, mirá, mirá cómo se... Allá arriba anda. Ay, qué linda, qué linda bestia, loco. Qué linda bestia. Qué linda bestia. Salud. Va a tener que... Sacate el coso, el rico. Ay, yo, 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 ¿qué? ¿Y quién se va a meter? Yo. No sé. Dale, dale, metete, dale. Sacate el coso. Ponete el canzóncillo. Oh, deja, deja. Trae, trae, trae el tricuader. Trae el tricuader. Mal, allá, está lejos, pero se enoja por... Bueno, vos vení. Vos vení, la vas a ir sacando. La vas a ir sacando ahora. Mirá, cuando se enoje, viste. Le abrí un poquito la estrella. Baja la caña y abríle la estrella. Pero no le abras mucho, para que no... Todo lo que recuperamos, no la perdamos. No la vas a ir nunca. Ahora que la goma se cansa. Un poquito. Sí. Bien, parte, ya se va a venir, parte. No, está más, está más, tené. Dale. La tensión siempre está en él. Bueno, para. Entené la tensión. Dame el copo. Ahí viene, ahí está. Ya la pilla. Dale, Nico. Uh, carponazo, boludo. Sí, papá. Mira lo que es este bicho. Uh, 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 uh. Mira lo que es este bicho, loco. Mira lo que es esta carpa, Lali. Lali, mira lo que es esto. Uh, uh. ¡Ah, se vio! Yo lo sabía. Bueno, gente. Tremendo bicho hemos sacado acá. Mira, mira lo que es este bicho. Mira, mira lo que es este bicho. Mira, ¿no, Nico? Hermosa, hermosa. Qué grande. Alzala, Nico, alzala, alzala. Alzala que ya la devolvamos a la agua, dale. Dale, alzala, alzala. Hermosa, mira lo que es este bicho. Para todos los seguidores, ¿no? Vamos, para todos los seguidores. Qué bonita, qué bonita, bicho. Bueno, ahí está el abuelo, otra vez más. La segunda del día. Y ahí va la bucha a buscarla. Ahí está la bucha. Y yo estoy, ¿cómo se siente eso? ¿Es grande? ¿Es grande? Es grande, como la otra. Como la otra. No pasó ni 20 minutos. Ni 20 minutos. Hermoso, hermoso. Ven, dale, ven, dale. Ya lo dejamos cuando tengo la carpa acá. Dale, pasa. Dale, dale, dale. Pasito, pasito. Dale, dale, dale. Sí, bueno, no le flojetan cuando tire. Dale, que ya la alcanzo a ver. Dale, que un carponazo. Dale, dale. Se ha ido firmando, Nico, ahí. Oh, qué lindo bicho, boludo. Hermosa, mal. Dale, dale. Sí. Sí, señor. La segunda. Vamos todavía. Vamos, carajo. Dios. Linda bicho. Quedate, quédate, allá. Felicito, viejo. Tu primer carpa acá en el cruz del eje, mira. Mira, viejo. Mira. ¡Uh, uh! ¡Hermoso! Mira, primer. ¡Hermoso! Mira lo que saca el abuelo. La segunda. ¡Qué hermoso! Todo con harinado, mira. Fidel, harinado, pescare. Nunca falle. Nunca falle, nunca falle. Mira lo que hizo este. La segunda. De este lago cruel eje. ¡Qué hermoso bicho! La segunda carpa de acá de nuestro queridísimo lago cruel eje. ¿Se lo mostré una vez más? ¿Se va al agua esta chanchona? ¿Se va al agua esta chanchona? ¿Se va al agua? No queda. ¿Quién? ¡Vale, moramos, va! ¡Vale, moramos, va! ¡Se va al agua! ¡Se va al agua! ¿Vamos a que se recupere un poquito? ¿Que se recupere? Y se va al agua. Y se va al agua. ¿Dio una ardua PL o no? ¿Cómo vamos? Hermosa PLD Muy grande Muy, muy grande Ahí se va Ahí se fue gente, ¡vamos todavía! Hermosa Ahí está y en el bar Ahí está, ahí está Sí No, 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 no No, no, no No, no No, no, no 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 No No, no No, no No, no No, no No, no 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 No, no No, no 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 bien gorda, bien gorda te felicito campeón gracias, gracias a vos también bien ahí este es el abuelo la número 10 la número 10 es todo este equipo que maestro a Leo Lariba se lo mando se lo mando Leo que nos indico como venir aca nos recomiendo este lugarcito y unos maices que nos recomiendo también que tuvo efectividad no nos vamos a contar el secret ese no? no nos vamos a contar que maestro vamos a buscar el copo ah 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 por favor qué linda pesca mirese, mirese tiene venido hoy los bichos mirá es más grande esta que la más gorda no, ahorita esta si, mirá si, mirá si, más grande si, más grande wow, pensás que no vamos a poder perder mirá 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 que bonito no, no siempre feeder y harinado pescare siempre, siempre no puede faltar no falta, no no falla también listo vamos a sacar el anzuelito ahí estamos ahí estamos, mirá mirá esa carpita la carpolandia número 10 el dique crueles hoy 9 de de mayo 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 esta es la devolución número 10 esta es la devolución número 10 ahí está número 10 3 te sientes ruido, eh aquí hay caña, eh número 10 1 1 2 2 2 2 2 3 2 3 ¡Gracias!